. Bueno, anoche en los Latin Grammys hubo de todo en lo que a la moda se refiere. Y aquí está Kike Usales para contarnos. Contarnos algunos que acertaron y muchísimos que erraron humanamente. La mayoría. La mayoría, la mayoría. Pero qué te parece si comenzamos entonces con Leslie Grace, que para mí fue una de las mejores vestidas de la noche. Un vestido negro que siempre decimos que cuando se pongan uno tiene que ser mega espectacular. Mira la falda esta tan voluminosa. Y Leslie para mí que se veía divina. Divina. Divina noche. Otra emerald de tu vida vestida por Oscar de la Renta. Ahora la vamos a ver. Una de las grandes tendencias de esta temporada son las lentejuelas. Color azul. Y mira el largo de la falda. Esto es lo que se viene. Así que señora. Ay, ese largo yo lo encuentro horroroso. Horrible. Horrible. Yo no me puedo poner una cosa así. Sí, pero solamente funciona para las que son súper altas. Así que señora. Menos todavía entonces. Sí, es un poco complicado ese largo. Pero bueno, se veía divina. Divina, divina. También otro que brilló muchísimo fue Maluma. Que impecable. A diferencia de otras veces como lo hemos visto en los Latin American Music Awards. Que ha venido con botas y demás. Esta vez estaba espectacular. Un bombóncito. Sí. Súper bien vestido. El trajecito entallado. Color azul combinado con negro. Impecable. Pero también hubo muchísimos que fallaron humanamente. A ver, a ver. La primera es Martina. Martina la peligrosa. Que peligroso fue el disfraz que se puso porque parecía que estaba en Halloween. Nosotros tuvimos que ver esto. ¿Qué? A ver si alguien me puede explicar el estilista de ella. Esa falda con esas transparencias. O sea, el desastre de la noche. ¿Qué es lo que tú siempre dices? No pueden pasar 10 cosas a la vez. Ahí había más de 10. Ahí había más de 10. Hay pantijos con brocado. Un cinturón. Ahí había más de 10 cosas pasando. Oye, he aprendido, viste. Viste, me encanta, me encanta, me encanta. Los hermanitos Montaner se fueron de compras al closet de Jennifer López con ese escote. Las bermudas. Muchachos, ¿qué pasó? Si los llega a agarrar Ricardo, los va a matar. Si los agarra el padre, los mata. No sé por qué los dejaron ir hacia la alfombra. O sea, Martín, ese escote. Más de escote le llega casi hasta el ombligo. Sí, sí, sí. Bueno, por otro, Miranda, este grupo argentina, argentinos, bueno, cantan muy bien y todo, pero hubo crisis de aguacate acá en los Estados Unidos. Ahora hay crisis de lentejuelas porque ellos se acabaron todas las lentejuelas del país. Estaban como para los Oscars. Parece que como dijeron que está de moda la lentejuela. Claro, dijeron, bueno, aprovechemos y nos ponemos todas. Y por último, Maribel Guardia, que bueno, no sé qué es lo que me molesta más. Si la parte de arriba del vestido o la cortinita que se puso como por ahí abajo del ombligo para tratar de cubrir algo. Maribel, o sea, demasiada transparencia, brillos, flecos, cuello, peinado y aretes y todo. Y realmente, realmente con el cuerpazo que ella tiene, se tira un trapo sencillo encima. Y se le ve bien. Y bota la bola del parque. Y también te digo que fue en la noche del 2x1. Parece que en Las Vegas hay ofertas. Tenemos que salir todos corriendo para llamar y cuando terminemos el show. Porque mira qué tal la Chiqui Bombón divina con ese vestido. Pero lo que te puede pasar en la alfombra es que venga la mamá de Leslie Grace con el mismo vestido. Ay, pero yo no sé. El diseñador hay que matarlo. Yo te digo a ti una cosa. Yo no sé por qué a través de la historia le dan tanta importancia a que sea otra persona con el mismo vestido que tú. Estos son diferentes vestidos en la misma tela, pero el diseñador, muchacho, hay que tener en cuenta este detalle. Yo sé, pero si a mí me pasa una cosa así, yo no la tomo mal ni me arruino la noche ni nada por el estilo. A mí me pasó con este mismo saco con los sin bandera, pero bueno, a mí me arruinó la noche. Pero bueno, no importa. Porque tú le das mucha importancia a esas frivolidades. Bueno, yo estaba haciendo la alfombra en este momento. Y otros dos, ¿qué tal Luis Fonsi y Alejandro Fernández? Al menos Alejandro Fernández cuando vio a Luis Fonsi se quitó el corbatín y dijo bueno, al menos luciré un poco diferente, pero al 2x1 también. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa esto? Cada vez está pasando más frecuente. Bueno, es que no pueden haber tantos toxidos, tantas camisas. Para los hombres está más difícil porque las chaquetas a veces serían parecidas. Son blancas y tienen algún detallito diferente. Acá había dos detallitos diferentes. Son de diferentes diseñadores también, pero al 2x1. El mismo look. Pero bueno, un bonito look. A mí me gustó ese look. Bueno, gracias. La conductora de Un Nuevo Día fue duramente atacada por su sobrepeso tras publicar esta foto en traje de baño. ¿Cómo la ven? Antes de que yo creo que hubiese todo ese revuelo...